Gabriel González es DJ Gatomix Ya estamos disfrutando Sueltate Tra 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 Me lo estoy costando Me lo estoy costando Te pones este si pibas tocando mejor tu pelo Nos vamos con la victoria El pinto a nos piro El patrón El patrón de nuevo aquí Diego No hice No hice No hice Toma a la cocina Vario y marcasina Furo El furo, número uno, en cabeza a él. Yo te voy a invitar, yo te voy a invitar, yo no me quiero nada. No! Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Ustedes no tienen con qué frontear. Como en los dedos. Mezclamos con el dedos. Ustedes los saben. En el furo, en el furo. Elmo zagote. El adulto saboteo, el artista paño. Paño, payo, 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 payo. Paño, payo, payo, payo. Pa' que se suelte, mami. Mano part, mano part, mano part, mano одно... Que se suelte cojo. 4 perros perros para el Parada ¡Uh! 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 Chica Vee Va a ser con mi papel ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Tienes que la que pueda como parte nena no la queirá! ¡Ya! ¡Me hable que quizás no de cualquier bueno para poder traerla pero no! Guerras en el club, en el club, en el club, club, en el club Herras en el club, en el club, en el club, en el club, molt dugult Herras en el club, en el club, en el club, en el club, en el club Esta demasiau coca!! Perreiton, perreiton Dime, Eymar, con otra esperanía, ¿qué vas a hacer hoy? Te di pa' uno en los camiones, con papi, te veo pobre. Pienso en ti, diga, lo quiero molar. Cierra la nota en la carretera. Tiene venta de robos pa' mi serie. De reo sucios, de reo sucios. Viro, se va a ferir, lo hace delante. Tengo una amiga en la cruzera. De venta de la simpaticea. Yo va. Lanter, 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 Lanter. Yo soy como dominante, mientras que los Lanter quieren cara. Lanter, 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 Lanter. Siempre afuoso y maldito. Me pongo a mi miedo, mi tipo. No sabe chulo. Camo' una jugada. Tengo 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 ahí. Me estoy camecía. Me fui a少os rap un año는 normales una para�� en vitam. Tengo una jugada. Tengo otra jugada. Tengo una 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 jugada. Farina, yo voy a correr porque yo sea su amante Yo soy su mamita, yo soy su mamita Siempre juego con mi gencho y rapeando soy maldito Yo soy como Concord, yo soy su amequito Nos fallamos, una vuelta a mi culo Dimos para hacernos ricos Mientras que antes me corté No bajan la sin horario, me escuchan lo cago Tengo una amiga de una guerra Hasta la cartera La señora tiene bien cero, broma que es perra Ah, 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 ah Tengo un reo sucio, tengo un reo sucio Sin que la alta teira de venir es gigante, gigante Y a ella le gusta este, 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 vale Se fue, este, este, quiere, quiere Que baratarte Esa piel tierna voy, si me toca, no se comento Si me tos, te baratarte Esa piel tierna voy, si me toca, no se comento Que baratarte Oye aquí, oye aquí, oye aquí. Es cual que le gusta a mi, dice que te muestras, te voy a dar a mi. Ven pa' acá, me voy a poner, toco mi papilla, de cara. Que pa' que, quiero un buen baile. Quiero pelearme, nena. No pelearme, nena. No pelearme, nena. No pelearme, nena. Que me haga bien bella, con él. Que me va a pasar, ven pa' acá. Que me gana, soy aborado y como competing. Que me ha quedado aquí, que me ha quedado aquí, que me ha quedado aquí, que me voy a contar con esa fe. Ustedes no tienen que comprar el Frontier. En la Sur, sacían tus deseos, eso es verdad. Bailoteo, bailoteo, bailoteo. Bailoteo, bailoteo, bailateo. Y loca, y loca tapará Ya va, yo, 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 yo Ya va. Ya va, Baster, 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 Yoskittyik Osman, Jamesus tropical. Zomany, Baster, Baster, chencho, rap, Musicus semper, porque se trae todo en conjunto. Y vamos a hablar. Ay, dígame Lupi. ¿Cuántos quieres por la cosa? Ay, dígame Lupi, ¿cuántos quieres? Ay, dígame Lupi. ¿Cuántos quieres? Dígame Lupi. Dígame Lupi. Dúdico. Dígame Lupi. Dígame Lupi. Ay, dígame con lo que te pone aquí. Ay, dígame lucrín, dígame lucrín. Durí, durí, te fue por ti con lo que te pone. Ella me dijo que era tal y dice, tu ambiente es rarísimo. Aquí ya me dijo que la tuven idea, yo demébговía para mí. R$%&&&% te pones tiempadas. Me hablaba y me igenis. F$%&&&%&&&&&%&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'s&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& y&& song. Ya no pa' que te sientes bien Un sonido, un sonido, un sonido, una salita más